A ver, que ahora es cuando me sale el peor game de Rakan de toda la historia, pero que vamos, que no sé, tenemos un matchup muy ganador, en general. Brian, ¿qué botas me hago? No he visto las que se hacían, tío. ¿Velocidad de ataque o robo de vida? Tendríamos que intentar el level 1, va a ser posible, para bajar a Nami. Aunque si no se acercan... ¿Dónde está esta botlane, tío? No sé... Mételo en línea. ¿Qué pierdan minions? No sé dónde coño están. Están ahí. Ah, vaya. Han venido a poner un pink, parece ser. ¿Qué coro? No, han perdido uno. Han perdido un minion, el pink... La predi está puesta ya, tío, ya está cerrado. Vale, ya está el jungla, eh, cuidado. No, no soy yo, soy yo. Ah, vale. Siempre de guardeo para allá, por si dejan mierdas. Podríamos entrar aquí, eh. Vamos a dejar que pushen, ¿no? Un level 2 a Nami y la destrozamos, probablemente. Hostia, lo que pega el Draven, tío. Qué barbaridad. Ya, eh. Pero no haces el hijo de puta. Está bien. El maño va a ser más absurdo. Voy a pillar esto de momento, porque creo que puedo entrar al Draven y matarlo ahora. Mira Kha'Zix, eh. Kha'Zix bajando. Veis, está muerto. Surprender. Kha'Zix puede venir, eh. Víjelo. Sí, sí, estoy bien. Ok. Solo necesitaba que gastara la E.T. Para que no me interrumpa la W y ya. Con eso era suficiente. Metemos y pegamos el piro, ¿no? Sí. Venga, uh. Espera, que esto iba aquí a tu lado. Cógeme de la mano, Nava. Ay, Dios mío, por favor. Cállate conmigo. Sí, qué rico. Te imagino vestido de chacha, tío. De chachi. Ay, Dios mío. ¿Cómo le llamaba, tío, a la señora? No sé. ¿Aberración? Sí, aparte de aberración, obviamente. Tenía un nombre. Tenía un nombre, la señora. No recuerdo. Se lo puse yo. Tendría que haberte llamado, tío, para ayudarme a poner el nombre, la verdad. Entro. Durísimo como entramos, eh. ¿Qué? Joder. Míralo, el Twisted, haciendo cosas. Se muere. Amigo, no sé. Podrías esperarte cinco segundos. Así, como idea. Va, esta línea... ¿Qué te he dicho, Nava? ¡Ah! Me voy, me voy. Perdón. Pusá ese rápido y vente para aquí, que estoy vaqueando. Sí, vaquear rapidito. Esto en realidad mola que te cagas, eh. Sí, 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 sí. Está súper chulo, tío. A mí me encanta la interacción esta porque es como que vaqueas en un puto segundo, tío. Te deja un tempo guay para hacer cosillas. ¿Cuántos bits para cosplay de Chaya y cura de Rakan? Pues, hombre, si tengo en 500 subs el cosplay de Fidel, imagínate, lo voy a pedir por el de Rakan y Chaya, ¿sabes? A ver, es un doble cosplay. La verdad que es caro, eh. Podrías que regalara como 300 subs en cada canal o algo de eso. Preparad... Sí, preparad cartera. Sí, sí. En cuanto baste la L entro, pero va súper rápido para delante. Bueno, espérate, que quiero primero cargar el item. Vamos, please. Voy a guardar un poco, ¿vale? No me fío del Kha'Zixus. Voy a sacar también recursos. Vamos, please. Casi mana, Draven. Vale, estoy entrando por aquí, eh. Está Kha'Zix, cuidado. Ah, tendremos oportunidad. No creo que vengan. Está aquí, así que entiendo que querrán hacer esto. Se han hecho el cangrejito, eh. Va a hacerme aquí el gatito herido. Hostia, vamos un poquito mal... Ah, no, Kha'Zix vaqueo. Vaya. ¿Qué hace? Ay, Dios. La verdad no está tan mal. Pero a este señor le hago más bien, papi. ¿A dónde fue? Vaya, Kha'Zix. Déjame pegarte. Voy atrás, eh. Estás estalliando. No tiene hacha, creo. Uy, te llevo a robar ese y creo que me insultas. Me he gastado un poco, la verdad. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, perdón, perdón. Perdón. Mi, mi, el, el espíritu de Hacienda por un momento me ha... Me ha podido, tío. No quería, eh. No nos da... No, 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 no. Ay, 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 chaval. Ay, ay, ay. Qué locura, eh. Cómo se pone de dura la puta torre, tío. Nos lo quedamos, nos lo quedamos, creo. Nice, nice, nice. ¿Vaqueo, eh? Vale, vale. Muy bien. Tenemos mandatín. Pero andaba maquillado y con orejitas. No prefiero verme con un saco en la cabeza, ramas por todo el cuerpo y gritando y bailando como un loco. Con la masa de Fidel Stiss, cabrón. Voy a entrar a tope ahí, eh. Sí, sí, aquí esto... Que no me vean y voy... Vale, entro, 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 entro. Ah, por culo. Esto es ahora, cada vez que tenga ulti, hago un poco de shadow, no me enseño. Te tiras pa'lante solo, entro y a lo mal por culo. ¿Qué es? Puedo entrarte por aquí, eh, si me das... Oh, mierda. No, tampoco le daba. Cinco segundos para ult. Necesito que no me vean a ser posible. Necesito que no me vean a ser posible. Vaya compo nos llevamos, tío. Podría llegar a entrar, pero es un poco risky. Vale, estamos bien. El Fid nos muere ahí. Hostia, y el Garen también. Oh, shit. Ulti en cinco. Podemos matar al Kha'Zix. Vale, mejor cogemos minions. Vale, a ver, yo ahora mismo... Es que al que nos ponga delante le reventamos la cabeza. Están tres arriba, eh, ahora mismo. Podemos hacer cositas aquí. Quien entre... Palma. Ah, ¿tú te crees que voy a dejar a Shaya solo? Poptito. Me gira aquí, eh. Hostias. Eso me ha dolido. ¿Has matado? Sí, 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 sí. Pega fuerte el hijo de puta, eh. No tiene mucho oro, pero no veas. Vaya calientada el cabrón. Vale, voy a pillarme medallón de Solari para estas situas aos. Oye, ¿tú nos equipos muertos? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué está pasando, tío? Un poquito rarucho, eh. Aquí tienes el Draven y tienes 7.600 de oro. Ok. Me sigue sin preocupar mucho. Lo preocupante es Fid. Fid sí que da un poquito de medecillo, eh. Lo demás da un poco igual. Aseguremos dragones ahora. Y los Fid es de nuestro equipo, así que estamos bien. Podríamos incluso trapear. Mira ese Draven y esa Nami están muertos ya. Go. Go. Se llevó al otro. Una pena. Está bien. Mira dónde tenemos al Garena. No entres ahí, amigo. Lo matas. Hijo de puta. Shit. Falla la Q, tío, también, eh. Sí, se le llegó a dar. Creo que lo matabas. Draven. Bueno, creo que tira. Está bien, eh. Es un buen trader. Dragón por una torre de Inip, tío. No sé, ¿no? No lo sé. No, no está. Está bien, está bien. O sea, es un trader positivo. Lo que... Lo de Fid tira una ulti... Ahí a 3 un poquito feo. No conté con que el Cazis tenía 11.000 de oro, la verdad. Sí, va, gordete. Va, gordete, gordete. Tendré que protegerte, eh. Como sea. Aguasoteado, hijo de puta. Tengo que ir con la ulti que voy a baitearle, pero lo juego bien con la visibilidad y tal. También es súper mega squishy, eh. O sea... Ya, ya, ya. Yo lo borro de dos, hostias. Tengo un buce de ahora mismo. Incluso yo, si lo pillo bien, a lo mejor me lo como, eh. Necesito un poquitín de oro para el Rabatown. Se ha hecho Caín rojo. Sí, se ha hecho Caín rojo con Wilder Caín Blue. ¿Eso ya renta? Caín morado, que lo llamo yo. Es Nashor esto, ¿eh? Debería ser Nashor. Sí, sí, go. ¿Ese era Kha'Zix? Sí. Nos lo quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, vale, genial. Vamos a pusear medio, están dos... Sí, 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 dale, dale. ¡Oh! En dos puedo entrar. ¡Me ha muerto! ¡Aisú! Puedo entrar en dos otra vez. Otra ahí todo. Está bien, está bien. Hostia, le he pegado un básico en el aire, mientras estaba en la E. Puedo entrar otra vez. ¿Eh? He's down. Tengo ulti para el Kha'Zix por si entra. Vamos a vaquear, ¿eh? Tenemos mucho oro. Yeah. Pero Navada, ¡me dé la mano, coño! Ah, perdona, tío. Hostia, de verdad, ¿eh? Voy a ir arco escudo esta partida, tío. Sí, dale, dale. Porque... Te va a venir bien con Kha'Zix. Sí, 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 sí. Y el Corki, cuidado también, ¿eh? El bus que tiene poquito sentido. Me parece bien, me parece bien. Bueno, creo que no va a durar mucho más igual, ¿eh? La torre tiene 900. A mí sin flash. Voy a entrar con todo aquí, ¿eh? Hostia. Vaya. Ok, this is it. This is. Vamos, joder. Vaya, pedazo de botlane, ¿no? ¿Nos hemos marcado? Ya te lo he dicho, nada. Que esta partida era complicada perder si se jugaba con dos dedos de frente, ¿eh? Bueno, ya has cubierto muchas cosas ya, ¿eh? Yo también. No, ya, ya. Obviamente, obviamente. Pero que en términos de match... Sí, sí, pero que... Bueno, esta partida podría ser la típica en la que cuando te das cuenta y miras arriba en el mapa, pues te das cuenta que tienen ellos un... Yo que sé, un Corki 20-0 porque no sé, Twisted Fate y se ha cagado encima, ¿sabes? He hecho más daño que Twisted Fate y que Fizz, tío. Qué triste. No. Ótimo. Bueno, van ahora, ¿por qué? Gracias por ver el video.